bien seguimos con otro vídeo más aquí pues y que para que lo bese besando a ver cuál le caer un gran príncipe y parado con un gran caballo con su casco de no pues como los de antes usaban usan un gran casco así de ahí de un buen traje sí pero pero bueno porque beneficia porque si tuviera onda si fuera una poza honda pones a pensar cómo fuera la pobre no hay nadando piense que piense que hay en esa basura si hay ya está encerrada la piel sí 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 hay ahora aquí hay a ver pescaditos aquí en esta poza hay al meterse aventurándose que le pique ese montecito porque ojo pica pero y algo tan normal también puede esperar a pesar de que el sol está fuerte esta brisa le ayuda bastante no se siente tan fuerte no se siente tan fuerte pero hay brisa que es caliente cuando hay norte en el norte se siente que es locuese a uno ayer por ejemplo sentada de una de otra está en el clima normal cuando de repente un hielito mami se puso hasta eriza y que le pasa ay es que se sentió un hielito yo en mi casa cuando vieron hace las 7 de la noche tan rico el clima yo así hay una persona que me visita a veces ahí en las noches si ella está haciendo mi compañía ella le encanta el clima el clima bien fresco si me amanezco durmiendo que no que no le pasa nada que visita más helada un lugar bastante sano y voy a dormir una afuera eso hay donde yo así es también de fresco si como allí está la montaña para arriba y lo mío es por el río si el suyo el río si donde yo vivo porque hay más árboles y acerque el río ajá allí hay donde usted pero aún verdad que es este un poco más fresco si porque hay bastantes árboles también ahí en la colonia veo yo que hay bastantes no andamos nada para tirarle los pescados hay una manchita de pescados ahí pero más mire ahí va ande así está ande ya está en la cacerola si la amiga a veces se ha quedado a dormir conmigo a veces en la casa también vea a veces a las 10 de la noche le gusta irse a bañar allá al río a él le gusta irse a meter a tipo 10 de la noche vamos a acompáñenme si es que a la mujer le encanta a la vez si le encanta allí un día se va a quedar ocupó dos cobijas no se quería levantar la mañana porque le hago esta velada y sin bañar no me fui si se fue sin bañar yo no quería decir pero ella lo dijo mire me fui con la Olga para el bordo te van a chatear quizás como uno andaba me empezaba una gripe cuando yo venía del bordo mire a él le comanda la carita que ando? a tierra ay ustedes también donde estuvieron soplándolos hasta en el pivote así me voy a ir a ver quién habla de besar mi comando tamaño vigor tamaño barba se le ha hecho no me va a querer besar porque hace que fue tierrosa debe estar soplando y no hallamos yo de repente me fijé aquí en la cámara y le veía oscuro ah pues si los animalitos los engañaron si se escondieron por favor ay no pues ese día se fue para el bordo con Olga porque nosotros no tenemos señales en la casa para contestar llamadas y mensajes tenemos que ir a un bordo y ella se fue con la Olga al ratito venía semblando del frío no hay más que me quedo en la hamaca si yo me metí la cobija por todas partes para no sentir en la casa de almohada quedan las cobijas y así amanecen si ya porque ya estamos acostumbrados ya estamos acostumbrados yo así soy yo allá en mi casa yo no yo la cobija no la uso es rareza en las madrugadas así tal vez me la tiro en la panza porque se siente muy helada el estómago si si rico ahí el clima si pero es que es rayada blanca un parchecito negro si son son de estas guabinitas anchitas ah pues bien pero tienen un parche negro por cerca de aquí ves mojarritas 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 aquí hay mojarras esas grandes estas pozas como son pozas hondas y que rico son pescaditos de río es mejor que pescades más ah si es como las tilapias y la cara no ha venido allá de esta cosa no y yo tampoco no puedo nada de nadie no otra si allá arriba bueno aquí dicen dicen que era onda va pero yo ahorita vengo dando me cuenta ay que que no tanto que la vez pasada allá no es que allí andábamos quienes andábamos Laura Karen y yo si y vamos tan tranquila que muchas dicen que esto no está hondo no en este ahí para allá topábamos no topábamos no no alcanzaban tierra no topaban no ves que la Karen que es más grande no topaban ah pues bien como aquí está la de hondo si y salimos de regreso porque nos agarramos desprevenidas ajá pues si se jugaron de paso mande y eso que le dicen chuchos nos comen bien bueno bien macicita ajá esos que están pegados en la peña ajá porque se les pasa pegados a la peña porque ellos no lo ascienden solo así es por eso hay quienes hay quienes hay quienes hay quienes dicen que no les gusta ese chucho pero la carne es más maciza que otros pescados si hombre ese pescadito mira que es frito que rico es como la comida mira que plateada al ver yo cuando vivía no hola no dulce las anguillas las anguillas se las comen yo me las como si es que mi mamá una vez le hizo a mi hermano que está lejos de acá si se la hizo pero mi hermano se la llevó porque la verdad para él era era una reliquia así era de gruesa viene mi mamá la peló ajá hizo los coladitos de carne así frito nosotros faltaban ganas pero a mí no no quisieron comer yo no me atreví no me dio el malo es parecido a la anguilla es largo pero ese la anguilla tiene hueso no no sé si tiene la anguilla solo espinacito no más igual ese pescadito yo lo compraba allá haciendo un gram de de la boca ajá un pico ah ya 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 sé de cuál me está hablando usted y allá le cortamos la cabeza la cola dejamos muy parte del cuerpo el pellejo y se sacan los chicharroncitos que pescado marido bueno me dice mi hermano mi mamá come hija que es mejor que el hilano no mamá gracias se van las babosas donde miren que uno se acerca ahí sí pero es chiquito entonces venía bien así quedó chiquito sí así que no él crece más un poquito más a verle a ver las anguillas así mi hermano me encanta comió feliz ay mira cuántas hay pegas allá ah sí es que esos son peros tuños bastante lástima que no las vas a no las canta no las canta no las canta eso de las anguillas no Esteban no se las come solo solo gente vamos a ser así humilde vamos a decir si no que por allá arriba hay dos personas que tienen y les gusta les gusta es que el sabor dicen que es bien bueno el sabor si es bien bueno yo que tienen dinerito y la verdad que hasta las encargan cuando las agarran pero que estén gruesas en gruesas yo las he comido así solo fritas asadas y en sopa también es que dicen que es igual que el ilama dicen mi niño el chiquito robertillo él cuando haya una esa ay él se rebusca yo a veces que se las tiro así para afuera para el rillito en el rillito ahí se las tiro afuera dice el ligero con una piedra mira dale en la cabeza matalo para comer si yo le pongo que el hijo de ramas seguido pero ya es para los gatos si y dice él cuando llega mami le dice traigo un bocado pero de los que solo son para mi le dice ah y porque le dice porque este no tiene espinales este me lo como sin miedo de que me vaya a molestar un espinales ah que buena vaya si yo si es que eso si nunca lo he comido y tampoco al niño porque a él si le gusta mariscos pero de río nunca le he dado pescado de río ni ni nada de eso solo pescado de río así lo he comido si pero como el detalle está en que pues yo no yo no yo no no hay quien me venda pescado de río de río yo no puedo agarrarlo ah yo de primera no lo vendía sino que lo regalaba me acuerdo que una vez Nahum mis hijos habían agarrado como dos libros de camarones así el tana de camarones de llama y todo eso si una vez le di a Manuel otra vez le di a Nahum yo les regalaba porque ya no nunca sabíamos comer se hacía una vez por semana lo hacía de ahí los niños iban todas las noches todas las noches hubo una vez que agarraron a elegir entre el chascalín de río y el de mar el de río dame lo que quieran porque que rico una vez fueron a dos en la noche los dos niños varones agarraron 25 camarones si eso yo a veces los regalaba porque no me gustaba venderlo porque mis hijos me decían si le dan algo venda a los mamis no yo les decía no mejor yo lo puedo hacer porque a mi lo que dios le da a nosotros yo no lo puedo vender no se puede y más que ellos les iban mira chacalí solo iban solo pepenaz los casi porque así era solo chacalín galán si bien y siguiendo allí verdad con la aventura que veníamos diciendo es que íbamos a buscar el sapo el que quería besar las nueve para ver si se le hace un príncipe pues no lo pudimos encontrar pero vamos a seguir allá más arriba vamos a seguir más arriba así es y si si lo encontramos no podemos ver cosas raras por ahí porque hoy si va a estar tremendo hoy si verdad así es que no pierda de verse de estar allí en el próximo video porque si así es